Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Bienvenidos nuevamente al canal Esta vez les traigo esta mani que es de pino y sus piñitas Así que si les interesa saber cómo la hice, los invito a seguir mirando el video Ya apliqué en todas mis uñas el esmalte de la química alemana Para protegerlas y nutrirlas Y ahora voy a utilizar este hermoso esmalte de Vogue Que es de la línea Unicornio Es el color arcoiris, es un color rosita con destellitos como duocromo Es bien lindo y es traslúcido, así que es ideal para ser francesa como con color Y voy a utilizar este esmalte blanco de Sally Hansen que se llama White On Para hacer la línea francesa, yo no soy muy buena para la francesa Y menos cuando estoy grabando, así que no me quedó muy perfecta La verdad es que me pareció como que me quedó como una momia Pero no importa porque después se niveló el esmalte y quedó planito, lisito No quedó con esas rayas Quedó bastante bien Voy a usar este esmalte que es precioso de Catriz Es hermoso, me encanta Y se llama Spectra Light 01 Es hermoso Tiene muchos destellos preciosos Lo que sí es, es como un top coat o un topper Porque no tapa por completo No cubre O sea, cubre un poco solamente Pero es precioso Ahora voy a estampar con el estampador doble cabezal de Von Pretty Y el esmalte verde de Conab Voy a utilizar la placa Beauty Big Bang XL034 Y voy a levantar la imagen de los pinitos Disculpen que no haya puesto la imagen de la placa Pero se perdió ese clip del video Se murió Voy a estampar la imagen del pinito hacia el lado Luego estampé esa imagen para el otro lado Ahora voy a estampar con esmalte el café de Conab Es un café bien oscuro Y voy a estampar estas hermosas pinitas Voy a levantar toda la imagen Y luego voy a retirar con el mismo raspador Todo el sobrante O sea, en realidad todo lo que no voy a utilizar Y luego que retiro el sobrante Lo paso a colorear Con el esmalte de diseño de Sison Que tiene un pincel delgadito Y luego que ya está seco Paso la uña, las pinitas Según como me parezca más bonito Y eso lo hice en todas las uñas Ahora voy a aplicar el top coat De Bone Pretty Que no corre los diseños Y estaría lista la maña A mí me gustó Pero Cuando la llevaba Las personas me preguntaban Que diseño me había hecho O sea, como que no se entendía mucho Ahora yo les explico Así que ustedes ya saben Pero que si me vieran en la calle O en cualquier parte Y me miraran las uñas Quizás no sabrían Qué es Bueno Si les gustó Los invito a que me den like A que se suscriban Si no están suscritos Y activar la campanita De las notificaciones Para que Youtube Les avise Cada vez que suba un nuevo video Y recuerden que les dejo Todos los links Y códigos de desconto De los productos que utilicé Por si les interesa Nos vemos en el siguiente video Adiós